Yo Sheldon Yo Sheldon Que, que, que Usted está listo Yorkan again Anubikis Suéltate Suéltate dale Rompe, suelta, suelta, suelta Suéltate, suéltate, suéltate Ella quiere que le jale la peluca Cuando baja lo mami no es puta Si papita se que quiere que le pele la fruta Tranqui que tengo a los nenes con la tuca Ese culo tío es puta, moviendo a los burros a los franluca Las pastillitas rosas tengo buca Pégate a la hooka, dale manja abajo y disfruta Baja el dólar, mami, tú eres astuta Si sé que tú quieres que te abra como un lambo Cuenta lo que sea, te la quito y te la lambo Nadie compite contigo, tú tienes rango Me gusta cuando grites papi, sígueme follando Las ganas que te tengo son big, no son mini Por eso siempre hacemos la pose de Lamborghini Con cualquiera que te mata con la grupo o con la mini Pussy pa tu pussy baby, es que hay delimi Quiero abrirte como un lamo en un Bugatti Cordo Dilla, Law Elfatio, tío emo par de chapis Ella ta cara pero me follo he gratis Le gusta que la mate como Becchio, como nattie Como nattie, como nattie, como nattie One time, como nattie peluso, como nattie Como nattie, como nattie, como nattie Si me la follo ya la dejo y no la uso Como nattie, como nattie, como nattie One time, como nattie peluso Como nattie, como nattie Si me la follo ya la dejo y no la uso Tiki ting, tiki ting, tiki tuca Hoy en día todas usamos peluca Usa una serie a una que te São Paulo que te lucra Si quieres una Lisa, enrolada en la punta Como Natty, como Natty, peluso No disco como en la, pero a veces la uso La que me cosa en la peluca tiene pulso Donde se me caiga hay un problema pues chazo, 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 chazo Donde se me caiga y un problema pues chuso